Música Mira, es a las 5 y 32 de la mañana, recibimos una información sobre un fuego estructural aquí en el área de la calle Gregorio Zapatier en el Tuque en Ponce al llegar encontramos dos residencias envueltas en llamas en el momento que los compañeros comienzan la labor de extinción de incendios se percatan de lo que aparenta ser un cuerpo cuando verifican, encuentran un cuerpo de lo que se presume que es un caballero que murió en la escena, cuerpo carcinado todos estamos en investigación y tan pronto se haga el informe correspondiente entonces se le va a pasar a los medios, que exactamente espero que ocurriera